Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. He venido a vosotros con noticias sobre Ande y Hakan. Pero antes de comenzar con mi video, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi video. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi video. La intriga y el drama han vuelto a envolver el universo de las celebridades turcas, ya que la hermana de Ande Erçel, Gamze Erçel, ha hablado sobre el controvertido estado de la relación entre su hermana y el actor Hakan, Zavank. Según Gamze, Zavank sigue persiguiendo a Ande, a pesar de su matrimonio reciente con la actriz. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Gamze Erçel afirmó que las intenciones de Hakan Zavank no son tan inocentes como él. Quiere que parezcan. Mi hermana se casó con él creyendo que podría empezar una nueva vida juntos, pero Hakan no parece dispuesto a dejarla en paz. Todavía la persigue y busca oportunidades para estar cerca de ella, declaró Gamze. La hermana de Ande Erçel también reveló que ha tenido conversaciones con Ande sobre la situación. Ande está molesta y frustrada por la persistencia de Hakan. Ella está tratando de concentrarse en su matrimonio y su carrera, pero las acciones de Hakan la están afectando emocionalmente, compartió Gamze. Ante estas acusaciones, los representantes de Hakan Zavank no han tardado en responder. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.